Hola amigos y amigas de YouTube, muchas gracias por acompañarme en un episodio más del unboxing del Horror Block. Les recuerdo que si quieren suscribirse a este servicio tienen que pagar $19.99 al mes más el servicio del transporte al país donde ustedes estén. Tienen que tener una compañía de paquetería que les pueda facilitar el transporte hasta su país. Muchos de ustedes ya tienen un año, año y resto de acompañarme en estos unboxings. Entonces, la información la dejo en la descripción y de una vez empecemos. Vamos a ver. Artículo número 1. No tengo la menor idea de qué será. Parece ser una especie de candela. Ah, sí, sí, sí. Es una especie de candela. Está cool, ¿eh? Sí, está bonita. Excelente. Uy, está caliente hoy. Haciendo calor, con su permiso. Vamos a disfrutar un traguito. Genial. Ese fue el artículo número 1. Candelita, vamos a apagarla. Artículo número 2. American Horror Story. Parece que es el artículo. Parece que es el artículo. Vamos a ver. Pues parece una especie de taza, ¿no? Pueden ver. Está genial. Está genial. Genial. Artículo número 3. Su mousepad, The Army of Darkness. Me disculpo por el sonido, pero está haciendo muchísimo viento en esta temporada del año acá en Costa Rica. Genial. El mousepad, The Army of Darkness. Artículo número 3. Artículo número 4. Exclusivo. The Horror Block, Nair Block. Excelente, vamos a ver. Para echar el fresquito, mis amigos. Vaya, 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 vaya. Solo este producto se ganó todo el Block. Como ustedes saben, me encanta Freddy. Me encanta Jason. Este está genial. Espectacular. Me gusta muchísimo. Vamos con otro artículo más. Antes de mostrarles la camisa, la camiseta, la remera, como le quieran llamar. Y es la revista de Rue Morgue que nos viene todos los meses. Vamos a ver rápidamente algunas páginas, nada más. Vamos a ver. La revista de Rue Morgue. Y este Horror Block, señores. Ha estado buenísimo. Me ha encantado. Y el último artículo. Sí. Una remera de... Una camiseta de la cuija. Excelente. Y hoy mismo la voy a estrenar sin lugar a duda. Buenísimo. Y lo que nos queda, pues, son los papeles reglamentarios de qué es lo que viene el otro mes. Esto es lo que viene esta vez. Y el otro me dice que trae cinco exclusivas. Trae producto de Resident Evil. Y del silencio de los inocentes. Señores y señoritas, muchas gracias por acompañarme un mes más en el unboxing del Horror Block. La información sobre el servicio se encuentra en la descripción. Espero que tengan unos buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica.